No íbamos a hablar de sexo vida, por favor chicos, ¿por qué van al derecho a eso? Vamos a hablar nosotros de la niñera, porque ¿qué me pasó ayer? Estaba en Instagram y de golpe veo que regresa, pero ¿qué pasa acá? Sí, regresó, mira ahí está. Con este spot, con este spot ellas se ningunearon una a otra, fue muy divertido, pero era para comunicarle a sus seguidores en Estados Unidos, no en Latinoamérica, que la niñera ya está disponible en HBO Max o HBO Max. Esta plataforma sí llegó a nuestro país, llegó a Latinoamérica. Sí, la vimos otra vez en las redes sociales, todo bien, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no a Latinoamérica? No lo sabemos. ¿Y por qué? No lo sabemos. Debería llegar en algún momento, porque otra plataforma tenía, la niñera ya, la limpiaron de todas las plataformas y en cualquier momento, no, no puedo creer lo que va a acabar. Eso es Argentina. Eso es Argentina, te acaban de decir. Te faltó el hashtag. Sí, totalmente. En cualquier momento va a estar en la plataforma, pero no sabemos cuándo. No sé si estarán haciendo los subtítulos de cero o, bueno, me está haciendo el tonto un poco, ¿no? Sí. No sé, no sé qué es lo que tienen que esperar para que esté disponible en Latinoamérica. No sé si estarán haciendo un doblaje nuevamente. La serie ya estaba doblada, estaba subtitulada, está todo para ponerla en la plataforma. No sé si están cargando los subtítulos también. ¿Estarán negociando para algún canal de aire en toda Latinoamérica? No. Porque es carísimo, no sé. No, no, no. Latinoamérica, acuérdense, por favor, inflación. No, 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 va a ir a la plataforma. Lo que pasa es que no se sabe cuándo. De hecho, cuando empezamos a vender que se venía a la plataforma, en el listado estaba Friends, The Big Bang Theory, La Niñera. Y cuando tuvimos toda la plataforma, buscamos La Niñera, Nani, Fran Drescher, y no apareció por ningún lado. Bueno, este spot, como bien decía Gaby, se lanzó hace muy poquitas horas para comunicarle a la gente. En Estados Unidos, si nos ves de Estados Unidos, podés ver La Niñera en HBO Max. Está en una... Hago una pregunta igual. Me están vendiendo los capítulos viejos, no es que van a ser algo nuevo. Obvio, obvio. ¿Pero qué te pensabas? No, porque están espléndidas las dos, están juntas ahí, me ilusiono con que capaz podían hacer una temporada corta juntas. Hicieron en pandemia, sí, una lectura de guión. Leyeron el primer guión de toda la serie. Y les fue muy bien. Les fue re bien. Estaban nice. Se juntaron por Zoom. Estaban todos, estaban todos. Y la verdad que les fue súper bien. YouTube explotó y nada, me parece que medio se la perdió de la plataforma. ¿Qué es eso? ¿Podemos hablar con la gente de HBO? Sí, podemos hablar. Igual ya la habían pasado varias veces. En serio te digo, me gustaría entender todo esto, por qué está pasando. Tuve una versión con Florencia Peña, la vimos cien veces, Boyolmi, genio. Carola Reina. Carola Reina, digo. Agustina Córdoba. Yo pensé que eran capítulos nuevos. Me acuerdo de todo el elenco, no sé cómo me bajó el elenco. Es que va surgiendo, es como que de golpe se encaja el chip y empiezan a bajar los nombres. Ahora, vamos a hablar, queremos hablar. Roberto Carnaigui. ¿Sí? Sí, era Niles, era Niles, era Niles para tocar Niles. Pero no la vi, yo era muy fanático de la versión original. Sí, sí, sí. Bueno, yo me ilusioné al ver esta publicación en Instagram y me doy cuenta que no la vamos a tener aquí en la Argentina. Mirá, esto es el principio del primer capítulo. Gabi, te cuento que Fran Drescher, pero te cuento que Fran Drescher está yendo por la presidencia de la asociación de actores. Porque, por supuesto, los actores tienen que cuidarse entre ellos, hay un montón de regulaciones y demás. Y ella está postulándose como la presidenta. Y le va a ir muy bien. Sí, yo creo que sí. 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 ¿Qué sé yo? No sé, yo necesito que Fran Drescher me dé contenidos, ¿no? Porque hace mucho tiempo que, más allá de esta serie, después hizo Happily Divorce, que es una serie muy, pero muy buena, que no está en ninguna plataforma y que contaba un poquito su vida. Porque ella estuvo casada con su marido, su marido se separó porque eligió a los hombres en su vida sentimental y justamente ella lo desdramatizó y lo puso justamente como serie. Exactamente, muy divertida está la serie, pero no llevó a ninguna plataforma así latinoamericana. Entonces también me parece que es algo... Sí, pero también estamos hablando de qué época, de qué año. No, porque exactamente... Mira, Happily Divorce te podría decir que hace tres o cuatro años dieron su última temporada, así que por ahí seis años atrás fue. Pero la verdad que estaba muy divertida, estaba muy buena. Ella también tuvo una enfermedad, ¿no? Sí, también, bueno, pasó mil cosas, pero Fran, ahí está, la queremos como presidenta de la Sociedad de Actores. Esa sería nuestra Alejandra Darín, ¿no? Claro, exactamente. En Estados Unidos. Claro.